Y yo estoy aquí Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes Se van a atrasar Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Y a nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes Se van a atrasar Y yo estoy aquí Borracho y loco Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes Se van a atrasar No te peines en la cama